El tarache es muy activo, se ve la seca y la beca En su casa no le falta la carne ni la manteca Yupa, 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 yaya El tarache es como el león, se mantiene en la quebrada Esperando al orejano para echártela a la sala Yupa, 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 yaya Para eso traigo mi riata para alazar la que me guste Y darle la cuesta abajo hasta que rechina el juste Yupa, 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 yaya De la riata no hay cuidado, largo ya la que rechina Si la riata se revienta me la pega con serpina Yupa, 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 yaya Ese rancho el gandareño es un rancho muy bonito Donde van los taracheños al azar el becerrito Yupa, 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 yaya Cuando me parió mi madre me parió en un barcelero Cuando la partera vino yo ya andaba de vaquero Yupa, 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 yaya Yupa me decía mi nana cuando le robe el tabaco No a todos les queda el puro Ni a los ancianos el saco Yupa, 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 yaya Ya con esta me despido abrochándome un guarachi Aquí termina el corrido de ese famoso tarachi Yupa, 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 yupa Gracias.